hola hola mi niño buenas tardes para los que no me conocen soy Jackie tengo un canal en youtube como Jackie blogs sb así me pueden encontrar mañana estaré haciéndoles un rico atol de piña pueden ir a ver ese vídeo verdad y compartir dejar su like su comentario también ahí les he hecho otras recetas de pastelitos empanadas y pues otro bonito contenido espero les guste y sea de sobrado mil bendiciones